No importa, pero vas a correr con mucha gana. ¿Ya? ¿Listo, María Paula? Señor. Vamos a correr, un, dos, tres, corre. Corre, corre, que hagas bien, corre, que hagas bien, corre, que hagas muy bien. Va muy bien, corre, corre. Eso también se va a pasar antes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Woo! ¡Listo, María Paula! ¡Listo, María Paula! ¡Muy bien, María Paula! ¡Maria Paula! Vamos a abrir mano y pierna. La mano a los lados y sube las piernas. ¡Vale para arriba! ¡Woo! ¡Que rico, María Paula! Mira, allá se deja la rica, María Paula. Armeña. Dejemos, allá se deja. Ahí, ahí, ahí. ¿Listo? Sí, mira. No, nunca, nunca, nunca. ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo, Marén Paula! ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! No, 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 no. ¿Listo? ¡Listo, Marén Paula! Ok, la primera vez que traen las calles, ¿Qué tal, ah? Mira el reglito de María Paula Mira para atrás ¡Uuuuh! ¡Esa María Paula! Es una térmica para el baúl Es aire caliente que era el reglito de la altura ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? Mira, va a ganar el reglito de María Paula ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? Mira la palabra, qué rico Ya te han salido los otros dos ¡Qué rico María Paula! ¿Cierto? ¡Esa está alicioso! 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 Gracias. 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 Gracias.